La Alcaldía de San Gil en conjunto con el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional en la Provincia de Buenentá realizaron la entrega de más de 400 mercados a personas que ayudaron con la compra de estos productos cultivados por familias del sector rural del municipio. Quiero dar un agradecimiento muy especial a los cientos de sanjileños del casco urbano que creyeron en el mercado campesino de los productos de nuestra tierra. Se están haciendo la entrega de estos mercados a domicilio gracias a la Policía Nacional en especial a los carabineros de nuestro municipio y a su vez agradecer muy especialmente a Sergio Correa que es un empresario de Asofurcol quien donó mil libras de mora y que es un artículo de obsequio en estos mercados. Por eso a Sergio, un empresario también del campo, muchas gracias. Y a todos los que confiaron en este proyecto, a nuestro equipo de trabajo por esta labor tan hermosa de tener en cuenta a 75 productores de nuestra tierra, de nuestros campesinos que ayuda a que la economía campesina se vea reflejada en un ingreso para la economía de todos ellos. A la campaña Mercasueño Campesino se unió la organización Asofurcol, quienes donaron algunos productos del campo. A Asofurcol Santander, a través de la coordinación departamental, nos vinculamos con la administración municipal con la campaña de fomento al consumo de frutas y hortalizas directamente del productor. Esto con el fin de que todos los productores se vean beneficiados, primero, en sus producciones y segundo, que la rentabilidad de sus fincas no se vea menguada con esta pandemia, sino que por el contrario, puedan comercializar directamente del productor al consumidor final. Por su parte, las familias beneficiadas por la campaña dieron sus agradecimientos a todas las instituciones que participaron en la jornada. Bienvenido sea este proyecto por parte del señor alcalde, el doctor Hermes Ortiz y la Secretaría de Desarrollo Rural, para que sigan viniendo aquí a las veredas a recoger los productos y nos eviten a nosotros los campesinos el viaje hasta San Gil. Primero por los costos de desplazamiento y lo otro por el peligro tan eminente que hay en estos momentos por el contagio que hay de la pandemia existente a nivel mundial. Nos parece muy bueno este proyecto de los mercados que están vendiendo por cuenta la alcaldía, el arquitecto Hermes con la Secretaría de Agricultura. Muy bueno porque nos tienen en cuenta y así podemos nosotros bajar los productos que tenemos en este momento, ya que nos dificulta bajar a la plaza de mercado. Y esperamos que nos sigan colaborando y que la gente siga apoyando estos mercados, que son muy buenos para nosotros. Le doy agradecimientos a nuestro alcalde, el doctor Hermes, a la Secretaría de Desarrollo, al Carabineros, por colaborarnos de verdad que en este evento de poder sacar nuestras verduras, ya que nosotros pues estábamos acá represados con todas las verduras. Y pedirle a la comunidad sanileña para que nos sigan colaborando de verdad con este proyecto de que nos compren las verduras, ya que de verdad para nosotros es muy gratificante que nos colaboren y un gran apoyo para nosotros.